¡Es un pasadote tequila! ¡Por fin! Le comenzó a temblar aquí a mí ¿Ya puedo llorar? Ya, ya me dio la... ¡Ay! Le lloraron los ojos Hola y bienvenidos a un nuevo video de Agentes Dementes Yo soy Santi Maggi Y yo soy Sebas Maggi Y yo soy Kika Nieto Y yo soy Giorgi Giorgi, Giorgi, Giorgi Con el título de este video Vamos a probar el famosísimo El muy reconocido mundialmente El Mexican Tequila Tequila De Luisito Comunica Alias el Palomo Mayor No mames, güey No mames, güey Lo vamos a probar hoy ¿Qué creen? Que hoy es el lanzamiento de Gran Malo Horchata Tequila sabor horchata Oigan, no puedo creer lo que está pasando Hoy es 11 de junio Y ayer Luisito Comunica Saca una nueva versión de su tequila Parse, nosotros no habíamos podido probar El de tamarindo Y preciso, viajamos a México Lo compramos, lo trajimos Lo probamos para este video Y Luisito saca una segunda versión de horchata Parse, hay que hacer una segunda versión de este video Por ahora, probemos este de tamarindo A ver qué tal nos va El tequila, brother, se llama Gran Malo Eso No, estamos atrocinados por Gran Malo Pero Luisito, si estás viendo esto Pagan, tenemos negros Pan Colombia Puedes hacernos una transferencia internacional A través de horchata No mentiras Muchachos, esto simplemente lo hacemos por didactica ¿Pica? Spicy tamarindo ¿Qué? ¿Un tequila que pica? Uy, eso sí me sorprendió Spicy tamarindo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo porque, amigos Con, 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 ¿con qué? Contexto, contexto Contexto, a mí me encanta el tequila Pero spicy Interesante, ¿no? Yo creo que es ¿A ti te gusta el tequila? Una mezcla rara A mí no me gusta el tequila A mí me encanta Este es el tequila que Luisito Comunica sacó hace unos cuantos meses No lo habíamos podido conseguir porque en Colombia lo revenden Y es absolutamente mucho más caro Licor con tequila sabor tamarindo Pero el spicy Y eso es lo que tenemos que probar, muchachos Vamos a hacer una ronda de shots para probarlo todo así Pero chiquitos Sí, para apenas decir ¿Me gusta o no me gusta? Exacto, para entrar en calor Para entrar en calor Literal Pero realmente la didáctica aquí va a tratarse de qué tan buenos actores somos Y qué tan buenos como equipo Iba a decir como pareja, pero no Como equipo somos ¿Quién se besa mejor? No El juego se divide en dos equipos El equipo ganador Vamos a renombrar el de allá El gran equipo ganador Y nosotros, mi amor, los cracks No podemos perder, es nuestra zona Estamos en nuestra zona de confort Y el juego es el siguiente Van a haber dos copas al frente Una para cada equipo Un representante por equipo va a beber el contenido de esa copa Si es agua o tequila No importa, lo importante es hacer que el otro equipo Falle Exacto Y piense que lo que estás tomando Es lo contrario Es diferente a lo que toma Exactamente Puedes reaccionar Si es agua, puedes reaccionar como agua Tranquilo O puedes reaccionar como... Si, aunque sería de pronto muy obvio Aunque o no O sea, uno puede reaccionar para cañar Exactamente Yo tengo la maestra de las mentiras Pero el... Hablando de tequilas Yo no sé que tan bueno sea eso, ¿no? Hablando de tequilas Ya veremos Bueno, brother Kika, Jorge Si estamos listos ¡Empecemos! Afina tus sentidos y prepárate Hoy vamos a jugar ¿Quién rayos es el impostor? Primera ronda Yo creo que lo mejor es que no lo probemos antes, ¿sabes? No, yo creo No, sí, chévere ¡Empecemos! ¡Esto hay que me veo! Interrumpimos su transmisión para recordarle Que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas enviagantes a menores de edad Si va a tomar, no maneje Entregue las llaves Hoy nos acompaña atrás de cámaras, pipetas, panderetas El ver así trae dos de agua Una de tequila y una de agua Dos de tequila Vacías las dos Y hoy solo quiero beber Beber, beber, beber Hasta el amanecer Hasta el crecer Pongamos algo como que nos den ganas de consentir el hígado Acariciar La sed Que de sed Ahora sí estoy que me consiento este hígado Bueno, ya se aproxima, brother Vienen dos copas Mariscos Si es tequila, es un piscinazo No sé cómo lo digan en esos países, pero quiere decir que sirvió muchísimo Uy, par, se dio garra Y es fondo blanco el que se lo tome ¿No lo ama compartir? No, George O sea, yo tomo y yo tengo que engañar a Kika Y Santiago lo tiene que engañar a usted O sea, usted mientras Santiago toma Usted tiene que estar pendiente de él Ok ¿Santiago preparado? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Toca prácticamente así Escuchaste lo que digo, pipetas No quiero, no Emborrachando a mis jefes Aprovechen ya un momento Toca tomar y ponerlo de una ya Porque puede oler Sí, claro Además que creo que nunca he tomado tequila así Como de Voy a decir algo Tenemos que cambiar de copas Se nota demasiado Cuál es agua y cuál es Se nota mucho Sí, el color también Tiene como un color más oscuro Pero yo no sé si es por la luz Porque mire No, no, no No es por la luz Es por la densidad Lo que es la cancha, ¿no? Kika, todavía Este es un maguey del 85 Colombo mexicano Hecho en fogón de tierra Risado por aztecas Sí, no, claro que no Tampoco así Primera ronda Para evitar No, desde lejitos La trampa Sí, yo no lo voy a dejar ver ¿Listo? Listo Uno Dos Tres Uy, ya empezó a oler algo Y no sé de dónde proviene Oh my god Yo ya sé qué decir ¿Y cómo va a ser la cosa? ¿Al tiempo? ¿Usted dice o agua o dice tequila? Listo De pero de Erika Y yo de Sebastián Ok Uno, dos, tres Tequila ¿Lo oliste? Yo olí que había un olor Sí, pero fue muy evidente que fue desde allá No, pero te voy Ya me estabas mirando a mí Te voy a decir qué fue lo que me hizo ver a qué pasó Y yo dije La madre sí está actuando porque se ganaría un Oscar Le comenzó a temblar aquí a mí Y yo Uy, parcer, sí está actuando Y es agua Y está actuando que es tequila Y le lloraron los ojos Es que, uy, parcer, está fuerte Está fuerte Y es que el primero entra en reversa Está rico, pero sí sabe resto, resto tamarindo Y tiene como un picantico O sea, sí tiene un picantico ¿Es rico? Sí, está rico Está rico O sea, agua Punto para los dos Bueno, yo te conto eso Que no dudaron durante el juego Es trampa que yo mire al otro O yo solo tengo que ver a Kika Porque es que Kika hizo cara Y yo de una vez dije el tequila Y cuando ya se va Yo dije, pues si se va a tomar agua Está tranquilo Yo, ah, no Yo sé que tequila se va a hacer me irritar No, por eso Pero Erika Pudo traer dos tequilas Claro Y esto me hubiera perdido Sí, de verdad Bueno Listo, listo Siguiente ronda Siguiente ronda ¿Qué estás haciendo? ¡Gracián, actúa mejor! No, pero bueno Yo quiero que se te actúe el tequila A ver cómo me va Listo, listo Bueno, toma Santiago y Jorge En esta oportunidad ¿Listo? Tápelo por favor Pero no volamos En tres, dos, uno ¿Y tú también tomaste agua? Agua ¿Qué? ¿Yo le pegué? Agua ¡Bien! ¿Tú también tomaste agua? Bien, Jorge Ganamos punto, parzo Gracias a Dios Tengo agua Parzo, yo creí que le había tocado tequila Yo dije, no la aguantó No, está el de otra mal No la aguantó Bueno, Jorge me creyó Sí, no la creyó Tengo más... ¿Por qué está sobreactuado? Yo creo que esa va a ser mi reacción real Cuando me pase ¿Y tú por qué dijiste que Jorge había tomado tequila? No, no sé Porque pensé que esa que había tomado agua O sea, se sobreactuó tanto que dijo Sí, yo dije, no No, ya está ya Pero es que puede traer dos aguas Sí Por ejemplo Ay, verdad Bueno, Georgie Dos, uno Ganando el equipo ganador Tranquilame, amor Esto se compone Siguiente ronda Yo me lo mandé creyendo que era tequila Yo también Yo también Yo también Estaba preparado A mí me pasó igual Me dije, no me va a salir Y me tocó Tengo miedo Estás cogiendo agua de la nevera, ¿sí? Luego todos con chula No sé qué habrá hecho Felipe Pero para que todo sea más... Aleatorio Aleatorio ¿Listo, Kika? Conteo Uno Dos Tres ¿Listo? Listo Uno Dos Tres Tequila Agua No 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 puede ser ¡No puede ser! ¡No! Uy, no Uy, se saló y fue el que se la cambió ¡Claro! Uy, que rata Santiago o sea que los que hemos tomado tequila bueno pero está rico cierto sebasti está bueno tiene un poquito de picante pero está poderoso no no bueno muchachos 2-2 siguiente ronda siguiente ronda 3 2 y es que yo ya me siento el riendazo 3 2 1 tequila 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 te vas a morir si por eso ya puedo llorar se le aguaron los dos o sea hice un buen poker win pero los dos se me aguaron no es que les voy a decir yo creo que perdí el inicio porque incluso yo escuché siendo yo mismo sonó el intentando sobre él sonó cómo lo sintieron a mí me gustó está rico o sea es un yo siento que no es un tequila tequila es como un licorcito como un coctel muchísimo muchísimo o sea me encantó o sea yo soy la única que no lo probaron peligroso yo tomo tequila gracias a ti o sea que los dos adivinamos 3-3 3-3 muchachos siguiente ronda vamos kiki riki que tengo que hacer lo mismo toma preparados 3 2 1 1 2 3 tequila 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 10 agua parce es imposible mentir saben que necesitamos gafas netas Sebastián tomó hizo toda la cara y los ojos blanquitos si es que son mis ojos pero como tu como supiste que yo haya tomado tequila tu cara de felicidad por fin me tocó esa es la imagen que quieres dejar todo el mundo sabe que llamo tequila bueno que tal kika como te pareció no me supo tequila si o sea no patea como el tequila eso es verdad tequila si no tiene ese el gas está delicioso está muy rico no lo siento con un tequila es que un licor a base de tequila tiene 30 grados un tequila normalmente tiene como 40 creo ok o 35 ese tiene 30 está muy aromático si Pipe dobles por favor barman dobles de lo que sea que vaya a traer que sea imposible actuar agua en las rocas es que yo dije ya no se que hacer porque si me quedo asi super estática van a decir que esta tquila porque lo estoy actuando como agua entonces dije no lo voy a aguantar tanto vamos a reir si pero se noto se noto mucho la felicidad cuando lo probo siguiente ronda bueno nosotros vamos a tomar ya que estoy me parece que nuestros ojos no nos delaten me parece osea toman con los ojos cerrados ah ok listo porque no se ponen rojos ni blancos ni nada pero se va le llorosean todavía claro amigos no es tan fuerte no 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 está tan fuerte pero ay me aparej listo 3 2 1 cierra los ojos 3 3 no espérate yo de verdad no tengo ni idea 2 no puse a Jordiak esta muy bien 1 agua si? tranquila parce no me lo he pasado tequila muy muy maris tequila? yo y gira también vayamos los dos? si ay me quemo no yo no sabía que decir no te hagas 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 yo no pude mandarlo yo lo di en el paso yo dije bueno esto me esta ayudando para que parezca exagerado si yo dije es una buena estrategia yo la hubiera hecho yo pensé eso yo me reí cuando escuché el trago y yo yo dije tequila también le tocó no la verdad o sea hiciste lo mejor porque no no me van a cerrar los ojos no necesito ver tu viro en los ojos se me están aguarapando no me van a cerrar así yo digo no tengo los ojos cerrados porque deben estar puestos nada no lo que pasa es a mi me confundió a mi me confundió Santiago porque yo dije yo hubiera hecho eso no me la mando No, lo hice real Así fue real Siguiente ronda Bueno muchachos, en esta ronda Vamos a tomar todos La dinámica, yo ya siento que estoy hablando otra vez La dinámica La dinámica va a ser exactamente la misma Tú de Erika, Jorge de mí Yo de Jorge, Kika de Ceo Es un duelo directo Están borrados porque ya me dijeron, dice que Erika Yo antes Juan Santiago Con Don Jorge Eso, todo se tapa en la nariz Cerrados los ojos o abiertos los ojos Abiertos Tenemos que ver al Sebastián ya está borrado Tomamos con la boca cerrada Pero dejamos de grabar No grabamos Tres Dos Uno Que exagerado Tomar con la panis, tapada, se le tapa con la bebé Báileros oídos Ya Yo ya lo tengo clarito Listo Tres Dos Uno Tequila Todos dijeron tequila, menos yo Yo dije agua Yo dije tequila Yo dije tequila Ok, usted que tomó? Tequila La cagué ¿Tú que tomaste? ¿Usted que tomó? Yo tomé agua Yo dije agua Ajá, bien Un punto para nosotros Tequila Y usted dijo tequila Tequila ¿Y tú que dijiste? Tequila Tome agua Empadaos Empadaos ¿En serio? ¿Y qué se hace? ¿Tú que seguir tomando? Claro No, eso amerita un segundo video En los comentarios Empezó a empatar No, 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 no No, no, no ¿Y si? ¿Para tomar agua en el gimnasio? ¿Les empaté más? Pero no está tan fuerte No ¿Por qué lloran? Uy, pero doble No sé Es que tiene algo que le escurra los ojos a uno Es como el spicy Yo creo que es como el, no sé Algo tiene Es como el ácido del tamarindo Sí, algo raro ¿Picártelo? ¿Ácido? Claro El tamarindo es ácido No me jodas Sí, yo hago, yo ahorré Es como un golpecito Yo creo que Kika sí ha tomado tequila Solo que le parece agua Sí, yo creo Atrapada Agua Agua Esto es agua Esto es agua ¿Y es tequila? Yo ya me siento suavecito ¿Sí? Es que yo me he mandado En total siete shots Erika está más linda Se tomó una embellecedora Muchachos, aprovechamos para decirles Que si les está gustando este video No olviden de dejarle un bonito like Y un lindo comentario Dejen Que video Que dejen Ya me he borracho Dejen en los comentarios El siguiente video Que licor quisieran que probáramos Exactamente Sigamos con el video Pero me trae Ahora yo soy la tercera agente de menú Siguiente ronda ¿Listo Kika? Uy, Mareka, yo no estoy listo Bueno, muchachos Tres Dos Dios mío, ayúdame Dios mío, dame fuerza Uno Ya Tengo que ver a llorar Yo te voy a ir casi tío Tres Dos Déjame pensarlo Es que Santiago se me atravese Sí, a mí también se me atravese No me dejo ver tomada Uno Dos Tres Tequila Agua, agua, agua Sí, agua Tú dijiste agua Todos los demás decíamos tequila ¿Qué tomaste tú? Agua Adiviné Bien ¿Qué tomaste tú? Agua Yo dije tequila Y me fallé ¿Qué tomaste tú? Agua Yo dije tequila ¿Y qué tomaste tú? Y es que le di los ojos rojos Tequila y yo dije tequila Empate Otra vez empate ¡Sí! 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 O sea, ¿y aquí quién tomó tequila? ¿Solo Kika? Sí ¡Sí! 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 Ronda final Hagamos, hagamos así Listo ¿Sí? ¿O no? Sebas, cambió contigo Yo creo que me quedo así Ay, yo ya quería que le trajeron tequila No, yo ya no sé nada ¡Tres! Espera, espera, no, espera A mí ya Santi me hace dudar Porque también se le guarapean los ojos cuando se ríe Sí, 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 sí Mírelo Voy a guarapear los ojos y esa agua Hagamos, hagamos un nivel de dificultad en este ¿Cuál? ¿Todos Poker Face para adivinar? Listo, me parece Listo, me parece Listo, me parece Listo, me parece Listo, listo Una, dos, tres Pero es una Poker Face No, pues ya pasó el trago Porque nos reímos que estúpidos Uno, dos, tres Agua ¿Qué tomó usted? Agua, la caga ¿Qué tomaste tú? Agua ¿Qué tomó usted? Tequila Agua Yo tomé tequila Ya, ya medio lag Agua, si yo hago así Miro así Y luego ya también Agua, todos muy bien Un Grammy para todos Ay, perdón Uno es caro Muy malo O sea, como de gente tibia Traigan, traigan la botella ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Deme los vasitos De los vasitos, señor Y usted, lárgase Cantinero Están despedidos Bueno, vamos a brindar Porque este canal Va a llegar a 200 mil seguidores Ganamos todos Ganamos todos El que toma gana Ahí todos tomamos Poker Face A ver, ¿quién gana? No, pero y ver si tú ¿Listo? Vengan, vengan Vengan No lo vayan a probar todavía Nos tienen que alcanzar Bebe, tú no has tomado nada Me viste una piscina Está bien No Yo quiero un lago Una lago Quiero un océano Una piscina Sírganme un lago Quiero un océano Luisito Gracias por este gran tequila Vamos a brindar también por Luisito Gracias por ver este video, chicos Esperamos que les haya gustado mucho Les recomendamos mucho No está pautado Ojalá estuviera pautado Pero no está pautado Así que en serio Se lo recomendamos Un sabor La verdad no pica No, no, no pica Pero es un trago Que nunca había probado No, es único Es rico Me gustó Tienen que probar No, y ya Momento mamón Nadie quiere escuchar esto Pero para si van a tomar Aprendan a tomar Y sepan cuándo parar Aquí lo estamos pasando rico Y ya está Obvio Estamos en la casa Y nadie va a manejar ahorita Exacto Atención Vamos a brindar por la gente Que no está suscrita Que está viendo este video Vamos a brindar por el ausento Qué grosería Exactamente Por el ausento Por el ausento Muchachos Chau ¿No van a hacer nada más? Como que me sigan a mí ¿No? Pueden seguirnos Pueden seguir aquí Ya Ya por Chicos todos tenemos Varias redes sociales Que van a estar apareciendo En pantalla Esperamos que les haya gustado Mucho este video Y espero que pongan En los comentarios El siguiente tequila El cual tequila Tequila marca Don Julio Por favor El siguiente tequila Y si Luisito quiere Lo invitamos a tomar Su tequila En este canal Mira te vamos a pagar El tiquete Te pagamos el tiquete Luisito Pero vienes a mi casa Y tomas con nosotros Tú tequila El tiquete era Luisito Para que vea esto Grandes declaraciones De un equipo Prácticamente Vaya que Embrio Bastante estero En efecto Como cuando Santiago está aprendo Hace así Porque es que me siento más No yo siento como los dedos gordos No 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 Ah pero es que sus dedos son así Yo no tengo no Yo cuando me borracho Me siento calmo Yo cuando me borracho Me siento calmo Bueno llegó el momento De que se suscriban Solamente tienes que darle click Al icono del cerebro Suscríbete ya Solo quedan 5 segundos 4 3 2 1 Solo está pintado con chile El habanero que le pusimos Solo para el color Pero es picante Ahí ya está picante No 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 es picante No es picante ¿Es picante?